El pasado viernes fuimos a trasladar la información de la que tuvimos conocimiento el jueves y mañana les informo de que, si no me equivoco a las 10.45, pero no me lo toméis al pie de la letra, mañana el Partido Socialista estará de nuevo en la Fiscalía poniendo en conocimiento la nueva información que hemos tenido conocimiento estos días, precisamente esa confesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el cobro directamente por parte de su hermano de ese importe vinculado a un contrato adjudicado a dedo por su gobierno. Mañana estaremos, por la mañana, en la Fiscalía ampliando esa documentación. No tenemos más información en cuanto a esos trámites que ha podido ya abrir, esas diligencias que hubiera podido ya abrir la Fiscalía, no se nos han notificado hasta este momento. Y en cuanto al tema de la comisión, nos reiteramos en la necesidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea fiscalizada en la Asamblea y que todo este asunto sea tratado en una comisión de investigación donde se pueda requerir los contratos entre el hermano y la empresa adjudicataria de estos contratos a dedo, donde se pueda requerir la propia presencia del hermano, de los representantes de esta empresa para explicar por qué se facturó con esta empresa cuando, según la propia presidenta, el trabajo lo hizo el hermano. Para todas estas cuestiones y otras muchas de contratos que van apareciendo en medios de comunicación relacionados con el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, necesitamos esa comisión de investigación que se bloqueó ayer y que el Partido Socialista va a reiterar y a volver a registrar su petición. Y veremos a ver si Partido Popular y especialmente también Vox continúan propiciando el bloqueo de la celebración de esta comisión.